Sí, dígame. Buenos días, mira, soy Pedro Morata y soy el sargento de la comisaría de aquí en Madrid, de la Policía Nacional. Sí. Vamos a ver, es por una denuncia que hemos recibido de la Embajada de Suecia en España. Sí. Bien, usted debe 800 cronas aquí al hotel de tres personas que se fueron sin pagar, esto estaba a su nombre. Yo, eso todo estaba pagado en su día, o sea, no... se dejó todo pagado. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Los errores se pagan y caros. Yo no sé exactamente a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a que usted no puede ir con la cara bien dura y marcharse de un hotel sin pagar. Pues señor Pedro Morata, me parece que está usted un poco confundido porque nosotros en Kiruna dejamos todo... O que se está confundiendo usted y no ha querido pagar. No, no hace falta que levante la voz porque yo también tengo una voz muy horonda y muy buena y sé levantarla y gritar mucho. Pues levántela si quiere, pero a mí nadie necesita más que yo. Bueno, yo le repito, que no me levante la voz porque si hablamos a gritos... ¡Levanto la voz si quiero! Si hablamos a gritos, yo gano seguro. No gana seguro, a mí no me puede ganar usted gritos en la vida. Y lo que tiene que hacer es no tener la cara tan dura y pagar lo que debe. Usted no me acusa a mí de nada. Le acuso porque no paga. Le estoy diciendo que todo en el viaje de Kiruna, Suecia, quedó pagado y finiquitado. Con lo cual usted tiene que tener una confusión y tiene que tener los datos erróneos. Vamos a ver, usted ha montado un conflicto internacional y tenemos aquí montado un pollo que no, vea. ¡Qué conflicto, hombre, ni qué cojones! ¡Qué conflicto internacional! ¡Eh, la boquita, eh! ¡La boquita que le pierde, eh! A ver, ¿cuántos es que debemos? ¿Cuánto dinero es el que se debe? No se me ponga nervioso usted ahora, ¿eh? Yo estoy nervioso. Yo estoy muy bien. No, no, parece ser que no esté muy bien, ¿eh? Dígame usted, ¿cuánto es el dinero que se debe? 800 colinas suecas que al cambio son 70 euros más o menos. Y por eso se está poniendo usted como se está poniendo. Más los intereses de demora. Más los trámites por gestionar este cobro. ¿Qué trámites de gestión? Los trámites que estoy gestionando yo. Hacer una firma en un papel es un trámite de gestión, ¿cuánto supone eso? ¿20 céntimos? La embajada, los trámites de la embajada. Pues dígame usted, ¿cuánto es el montante global? ¿Cuánto es el importe global? El montante es el que le voy a meter yo como los rellenes de jamón y queso, lo haga a la plancha. ¿Cómo? San Jacobo, ¿qué está hecho en San Jacobo? ¿Pero qué es usted? ¿Quién se cree usted que me está hablando a mí? ¿Cómo de quién me creo yo que esté hablando? Pues que yo con caladuras... Usted tiene que mantener el respeto cuando se dirija a las personas, sea quien sea. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted para llamar para hablarme así, hombre? Usted es un San Jacobo. Y usted es un subnormal, hombre. ¿Qué es? Que le relleno de jamón y queso rápido lo meto a la plancha, ¿eh? ¿Qué dice esto? Sí. ¿Qué es posible? Póngame usted con su superior, por favor. ¿Qué superior? Póngame usted con el teniente capitán o lo que sea al mando, por favor. ¿Qué capitán si está hablando con el sargento, Pedro Morata? ¿Sargento de qué? ¿De la patrulla de bicis del verano? De verano azul. Va a tener que pagar, va a tener que pagar. Usted va de listo, usted va de listo. Pero es que es esto, está como una cabra. Deme usted el número de placa, por favor, ahora mismo. ¡Que no le doy nada! ¡Que me dé el número de placa ahora mismo! ¡Que no chillá usted más que yo! ¡Que tengo una voz mucho más fuerte, coño! ¡Que no la tiene más fuerte que yo! ¡Me cago en Dios! Deme usted su número de placa o le cuelgo el teléfono ahora mismo. Deje al altísimo tranquilo, ¿eh? Deje... ¡Uy, que se pica! No me será usted del Opus. ¿Del Opus? Opusiano y de la Guardia Civil y Policía... Ah, no, ya sabía yo que iban a poner los tiros. No, 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 no. Opusiano, mi madriña querida. ¿Dónde está la misma? Caballero, me parece que se está confundiendo, amigo. Le voy a tener que colgar. Ahora le paso, le paso con, le paso con una compañera. No se retire. ¡Jaco! ¡Esto es la broma de Andallá! ¿Qué dices? Sí, ¿dónde las andas toman, eh? ¡Joder, qué capullas! ¡Jaco! ¡Otra vez! ¡Qué es San Bernardino de Andallá de los 40! ¡Hombre, San Bernardino, encantado! Oye, chillás más que yo. Sí, la verdad es que sí. Y porque estoy en el trabajo, que si no me ibas a ver cómo tengo de ópera. La verdad, cuántas voces en un momento, ¿eh? Ha superado...